Hoy tenemos otro episodio de probando comida de Estados Unidos Edición navideña Hoy vamos a probar las Goldfish de la película de Elf Las Goldfish son unas galletas saladas muy famosas aquí en Estados Unidos Que son así como de quesito Pero han sacado una edición de galletitas dulces Que pone que sabe a... ¿Sirope de arce? Sirope de arce Y mirad que cookies Tienen estas formas Puede faltar... Me gusta a mi el sirope de arce, pues no me gusta Tenemos la galletita con la forma del pez típico La galletita con la forma del sirope La galletita con forma del sombrero del elfo Oye, ponen tan mal, eh Muy buenas, eh Me gustan, me gustan Tiene un olor muy fuerte al sirope Que era lo que me estaba echando para atrás Pero he de decir que sabía un poco A sirope digo Tiene un sabor a galletas sin más Así como tostadilla Está bueno, pero... Navideño tiene el paquete